Buenas Promisers Clippers, ¿cómo estáis? Espero que mejor que Ricardo Pellicer, bueno, seguro que mejor que Ricardo Pellicer, que últimamente este señor no gana para disgustos. Entre el descubrimiento de que Pia está viva, que bueno, eso no es un disgusto, eso es algo bueno, pero a él ahora mismo está en estado de shock, tiene que asumirlo, es que el pobre tendrían que haberle avisado hace tiempo ya, que era todo una estrategia para evadir a Gregorio, pero bueno, lo superará. Pero entre eso, Petra tocándole las narices con el niño, con Santos. Tener que hacerle de confesor a Pelayo, que eso seguro que quema a cualquiera, aunque parece que se están haciendo muy buenos amigos. Ojo a visor con eso. Y luego Santos, que está con la mosca atrás de la oreja por algo de su madre. Y eso es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. ¿Qué pasó con la madre de Santos? ¿Con la señora Pellicer? ¿Dónde está? ¿Qué fue de ella? ¿De qué murió realmente? ¿De apendicitis? ¿De tuberculosis? ¿Está muerta acaso? ¿Lo mismo está viva? Ya hice un vídeo comentando sobre la posibilidad de que la madre de Santos fuese más de lo que parece, así que bueno, os estará saliendo una etiquetita por aquí para que vayáis a verlo, pero bueno, yo ampliaré hoy los comentarios y poco más, poco más os puedo decir para introducir el vídeo. Nada, que me gustó mucho que ayer el vídeo tuviese tanto éxito, aquí 40.000 personas escuchándome hablar de la desamortización. Si es que yo lo digo siempre, aquí es donde vais a encontrar el mejor contenido de la promesa, el de más calidad. Así que bueno, podemos empezar por aquí con vuestro Juan, vuestro Cienfuegos de siempre, el único y el original. Y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers, que ya sabéis que mi gran ilusión es llegar a los 100.000. Y por supuesto, recordad también que tenéis disponible mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión ambientada en la España de los años 20, que tenéis además aquí en el canal un vídeo documental contando cómo era la España de esos años, que os voy a mandar para que lo veáis y os estará saliendo también una etiquetita, porque si lo veis seguro que os entran ganas de comprar la novela. Que si la habéis leído y os ha gustado, por favor, dejádmela 5 estrellitas en Amazon, que me ayuda muchísimo y un breve comentario explicando por qué os ha gustado, que me ayuda todavía más para que la novela llegue a más y más gente. Eso es lo importante de nosotros los autores pequeños. Y con esto procedo con Pellicer y sus misterios. A ver, el principal misterio de Ricardo Pellicer siempre ha sido qué pasó con su mujer y también esta relación tan difícil que tiene con su hijo Santos. Ya cuando Ricardo llegó a la promesa, si recordáis, era Rómulo el que se empeñaba en traer a Santos a trabajar, mientras que Ricardo se mostraba reticente. Pero al final, pues eso, Santos vino. Y la verdad es que Santos presenta un comportamiento y una actitud completamente opuesta a la de su padre. No es ningún secreto esto. Hasta el punto que yo he llegado a teorizar si acaso la madre de Santos no podría ser de la nobleza y hubiésemos estado aquí ante un matrimonio desigual o incluso una unión que no llegase a matrimonio desigual. Sin embargo, ahora ha entrado en juego el misterio de cómo murió esta señora. Porque en un principio se dijo de tuberculosis, pero luego Rómulo dijo de apendicitis. Y cuando Ricardo va a reclamarle a Rómulo por no haberse ceñido a la versión que dio él, como que también me escamó la actitud de Rómulo, ¿no? Es como que sí que es verdad que tenía mucha prisa porque tenía que ir al encuentro de Pía, pero creo que hay algo raro aquí. Y me estoy empezando a temer, y a temer, digamos, en un juego a largo plazo, que la madre de Santos, que la esposa de Pellicer, no está muerta. Me estoy empezando a temer que esta mujer los abandonó por cualquiera que fuese la causa y que en algún momento regresará, y ese momento va a ser cuando la relación entre Ricardo y Pía esté en su punto álgido y estén pensando en cosas como casarse o algo así. Vamos, me lo veo venir, me lo veo venir. Pero también, teniendo en cuenta que han puesto a Ricardo ahora como una persona muy cercana a Pelayo y que lo está ayudando además en este dilema, en este problema que tiene de si aceptar o no un hijo que no es suyo, me lleva a mí a pensar, ¿y si Ricardo pasó por ahí? ¿Y si Ricardo tuvo que aceptar algo parecido con su mujer, que se había quedado embarazada de otro hombre? Yo en el vídeo que hice hace tiempo, pues yo fui muy claro, Santos podría ser perfectamente hijo del varón de linaja, del padre de Cruz, o sea, hermano de Cruz, de Eugenia y de Dieguito. Pero bueno, no creo que la historia vaya a tirar por ahí, si acaso utilizarán a otra persona, a otro chivo expiatorio, no al varón. Pero la verdad es que sí, sería una historia bastante redonda. La estaríamos viendo venir de lejos, eso también, pero yo creo que sería interesante de ver. Porque si no, no me explico yo por qué el secretismo y las contradicciones con la causa de la muerte de esta señora y por qué la separación padre-hijo. Es que tiene que ser por esto sí o sí. No sé si a vosotros se os ocurre otra cosa, si tenéis otra idea, me lo decís en los comentarios. Pero yo lo que os digo, que yo creo que los tiros van por ahí, porque en el pasado la esposa de Pellicer, bien por infidelidad o bien por ser víctima de algún abuso, se quedó embarazada de Santos, Ricardo cargó con el niño, y luego esta mujer los abandonó por X motivo. Lo mismo no soportaba estar formando una familia, lo mismo ella no quería formar una familia y fue todo un poco obligada. Y Ricardo, para no hacerle daño a Santos, para que no sintiese el rechazo de su propia madre, le contó que su madre había muerto. Y ya está. Lo que pasa es que aquí tiene que entrar Rómulo en la historia de alguna forma, porque Rómulo está claro que lo conoce todo, que sabe todo lo que pasó en el pasado. Además, la confianza que se tiene en Ricardo y Rómulo, que se hablan de tú incluso desde el principio, desde que apareciese Pellicer en la serie, a mí me lleva a pensar que esto es una amistad de hace muchos años. Por eso yo teorizaba que podría ser el varón de linaja al padre de Santos, porque así se podrían haber conocido, o bien trabajando Ricardo en la casa del varón, o bien porque el varón con su criado Rómulo de entonces hubiese visitado la casa en la que trabajasen Pellicer y su mujer, si es que era una criada y no una señorita. Es donde yo más dudas tengo en si la esposa de Pellicer podría ser una criada o podría ser una señorita. Ya me lo decís también vosotros en los comentarios. Por lo demás, creo que lo voy a ir dejando por aquí, porque sí, no tengo nada más que decir respecto a este tema. Y nada, que lo de siempre, que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que me ayuda muchísimo y que si no estáis suscritos, que os suscribáis, que me ayuda todavía más. Y por supuesto, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día. Y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando, como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo. Y tiene, pues, unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien, como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.